Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de la Epístola de Pablo a los Tesalonicenses, la primera Epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a estudiar versículos que probablemente para muchos son bien conocidos, esos versículos. Y en particular vamos a estudiar versículos 16, 17 y 18 de capítulo 5. La Palabra de Dios dice así, Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Muchos conocen muy bien esos versículos, son cortos, son fáciles de memorizar, fáciles de recordar. Yo había planeado predicar un sermón para los tres versículos, pero será dos sermones. Entonces vamos a enfocar en solamente dos puntos, en este sermón dos puntos. Y vamos a empezar inmediatamente con el primer punto, número uno. Vemos en estos versículos una llamada a la comunión con Dios. Vemos en estos versículos una llamada a la comunión con Dios. Quiero que veamos que Pablo nos invita, la verdad es que nos manda, nos invita a una comunión rica y personal con nuestro Dios. Y dice Pablo, esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No es una sugerencia, es la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo viva así, en esta manera. Dios quiere que su pueblo esté en comunión con Él. ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios? ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Pues, con gozo, con oración y con acción de gracias. Porque no debemos estar gozosos sin referencia o respecto a nada, sino gozosos con relación a Dios. Y no oramos al cielo, es decir, a las nubes y el azul, oramos a Dios. Y estamos agradecidos, nuestra acción de gracias es dirigida a qué? ¿Estoy agradecido al viento, a la nada? No, estamos agradecidos a Dios. Entonces, el gozo, la oración y también acción de gracias, todo esto tiene referencia o respecto a Dios. Y por eso estamos viendo en esos versículos una llamada a la comunión con Dios. Un mandato a regocijar, un mandato a orar, un mandato a dar gracias. O sea, todo esto nos dirige a Dios y comunión con Dios. Y la verdad es que Dios nos invita a tener comunión con Él porque Dios nos manda a estar gozosos. Dios nos manda a orar. Dios nos manda a dar gracias. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Dios quiere que nosotros nos regocijemos. Quiere que nosotros oremos. Quiere que nosotros demos gracias. Es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Noten bajo este punto dos cosas. Dos cosas. Número uno, así como el cuerpo tiene necesidad de comida y agua, así también el alma tiene necesidad de Dios. Dios sabe lo que nosotros necesitamos mejor que nosotros sabemos lo que necesitamos. Nuestros niños, o mi hijo en particular, si él viviera por su propia voluntad, no comería, no se bañaría y no dormiría porque solamente quiere jugar. Y el comer, el bañarse y el dormir, todo esto, todos estos son obstáculos a la diversión, a jugar. Pero nosotros, sus padres sabemos, necesita comer, necesita bañarse, necesita dormir. Entonces, nosotros mandamos, no, vas a comer, mandamos, vas a bañarte y vas a dormir a esta hora, etc. Sabemos mejor que Él lo que Él necesita. Dios también, mejor que nosotros, sabe, mejor que nosotros sabemos lo que nuestros hijos necesitan. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y Dios sabe que nosotros necesitamos comunión con Él. Necesitamos a Dios. El alma tiene necesidad de Dios, tanto como el cuerpo tiene necesidad de comida y agua. La vida interior del hombre es tan importante como la vida exterior del hombre. Y así como el cuerpo depende de Dios, nosotros decimos gracias a Dios por el pan diario de cada día. Damos gracias a Dios por la manera en que nos sostiene en cuerpo. Así también debemos dar gracias a Dios por la manera en que Él nos sostiene en alma. Si nosotros nos damos cuenta de que tenemos una necesidad de Dios para el alma. El salmista habla mucho acerca de cómo está hambriente. Tiene hambre para Dios. Tiene sed para Dios. Anhela a Dios, el salmista. Su alma necesita a Dios. Nosotros también necesitamos a Dios. Y Dios sabe esto. Y por eso nos invita a tener comunión con Él. Nos manda a tener comunión con Él. Segundo. La vida devocional del cristiano es una comunión continua y personal. Imagínense por un momento que es el año 50. No 2020, sino es el año 50. Y tú eres un tesalonicense. Tú eres una persona que vive en la ciudad de Tesalónica. Y has oído el mensaje de un hombre llamado Pablo. Acerca de un hombre llamado Jesús. Y Pablo, este hombre Pablo, ha dicho que Jesús es el Cristo de Israel. Que este hombre Jesús murió en una cruz y resucitó tres días después. Y que este hombre es Dios y hombre. Y que Él vendrá para juzgar a las naciones. Para resucitar a la raza humana. Y juzgar a todos. Y todos los que ahora confían en Él. Todos los que ahora claman a Dios en su nombre. Que llaman al nombre del Señor. Serán salvos de la ira venidera. Del juicio venidero. Y tú has creído el mensaje de Pablo. Tú has creído el evangelio de Pablo. Acerca de Jesucristo. Y su muerte. Y su resurrección. Y su segunda venida. Ahora, eres entonces un cristiano. Eres un santo. El evangelio para ti es nuevo. La ley de Dios, en cierta manera, es nueva para ti. Eres un cristiano. Pero, no tienes una Biblia. Quizás no sabes leer. Aún si tuvieras una Biblia, no sabes leer. Y la única Biblia que existe es el Antiguo Testamento. Ahora, has oído una epístola de este hombre Pablo. Él ha enviado una carta a la iglesia que él congregó. Pero, no tienes nada para leer acerca de Dios. No tienes nada para leer para instruirte. Solamente tienes la iglesia y lo que has oído de Pablo. Y lo que Pablo ha enseñado a fieles hombres. Quien entonces tienen este depósito de doctrina. Ahora bien, con esto en la mente, compara la experiencia de esta persona en Tesalónica a la experiencia de nosotros. Nosotros pensamos que devociones o una vida devocional es quince minutos en la mañana o por la noche. Quince minutos de leer y cosas así. Bueno, está bien. Pero este hombre o esta mujer en Tesalónica no puede hacer esto. No tiene una Biblia. Y es probable que no tiene quince minutos. Porque trabaja más que nosotros. Trabaja mucho. ¿Cómo puede entonces este cristiano tener comunión con Dios si no tiene una Biblia, si no tiene tiempo, si trabaja todo el día? Quiero que nosotros veamos que la vida devocional del cristiano es una comunión continua y personal. Continua y personal. Este cristiano en Tesalónica, sin una Biblia, quien trabaja desde la salida del sol hasta el puesto del sol, este cristiano puede tener comunión con Dios todo el día. Todo el día. Y sin una Biblia que no existía, pues el Nuevo Testamento no existía en su día. Entonces, ¿cómo puede tener comunión con Dios todo el día? Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. El cristiano puede hacer esto todo el día, todos los días. Quiero que nosotros escapemos un poquito de la concepción moderna, la idea moderna de devociones. Devociones son quince minutos en una cierta cantidad, en esa porción de mi día. Y aquí, terminaron mis devociones, los terminé. Ya están allá, en la otra parte, ahora salgo para el resto de mi día. ¿Es malo hacer esto? No, pero quiero que veamos que la vida devocional del cristiano debe ser mucho más que esto. Mucho más. Una vida devocional continua a lo largo del día. Y es una comunión personal con Dios. A veces, ves a una persona con un Bluetooth en su oreja, en su oído. Y está trabajando, haciendo muchas cosas, pero escuchando o aún hablando con una persona mientras trabaja. Así también, el cristiano puede trabajar y hacer muchas cosas, pero tiene la voz de Dios en su oído. O está hablando a Dios mientras trabaja. La oración o el meditar en la palabra de Dios no tiene que ser contenido en quince minutos de cada día. Debemos tener con nosotros todo el día nuestro Dios y su palabra en el corazón. ¿Cómo lo hago? Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos a Dios y necesitamos comunión con Dios más que quince minutos cada día. Oren durante el día. Regocíjense a lo largo del día. Den gracias todo el día. Nuestra falta de gozo, o falta de oración, o falta de acción de gracias, todo eso es falta de comunión con Dios. Y una comunión continua y personal con Dios es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y digo personal porque oramos a nuestro Dios. Jesús nos dijo, y cuando oras, ora así, Padre nuestro. Tú puedes decir, mi Padre, claro. Padre mío. Padre mío. Salvador mío. Espíritu mío. Es una comunión personal. Porque tenemos un, como leímos hoy en Hebreos 10, tenemos un sumo sacerdote perfecto que nos da libertad y acceso directo, inmediato, abierto a Dios. Si la puerta siempre está abierta, ¿por qué nosotros no usaríamos, o por qué no nos aprovecharíamos del acceso que tenemos a Dios todo el día? Todo el día. Entonces, el cristiano puede y debe tener comunión continua con Dios durante el día. Porque así como el cuerpo tiene necesidad de comida y agua, así también el alma tiene necesidad de Dios. Pero lo bueno es que nosotros comemos 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde, 15 minutos por la noche, el desayuno, el almuerzo, la cena, pero el alma puede comer espiritualmente, puede tener comunión con Dios todo el día, todos los días. Y Dios nos invita a esta comunión. Y esto nos ayuda a luchar contra tentación, y mantener el gozo, y mantener acción de gracias, y mantener una vida de oración. Entonces, como lo hacemos, ya he dicho, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y en este sermón, vamos a dedicar el resto a la primera parte, estén siempre gozosos. Y Dios mediante el domingo que viene, vamos a dedicar nuestra atención a versículos 17 y 18, oren sin cesar, y den gracias en todo. Entonces, el resto del sermón, vamos a enfocarnos en el gozo. Estén siempre gozosos, estén siempre gozosos. Dios nos ha llamado a la comunión con Él, como primero, por medio del gozo, en todos momentos. Punto número dos, en todos momentos, regocíjense. Eso es una traducción más literal de lo que Pablo dice. En todos momentos, regocíjense. La traducción en español, cambia el orden. La traducción en español y en inglés, pone los verbos al principio. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. Pero originalmente, en griego, Pablo empieza cada frase con, no sé, como con un prefacio. Dice, en todos momentos, regocíjense. Sin cesar, oren. En todo, den gracias. Y no quiero decir que hay una gran diferencia entre las dos traducciones, pero quiero que veamos, Pablo dice, en todos momentos, o siempre, regocíjense. En todos momentos, regocíjense. ¿Por qué? ¿Por qué debemos regocijarnos en todos momentos? ¿O siempre? Pues, por varias razones. Vamos a considerar cuatro. Cuatro razones para en todos momentos regocijarnos. Número uno, porque el gozo es una disposición del corazón. El gozo es una disposición del corazón. Si Dios nos manda a regocijarnos siempre o estar gozosos siempre, y si nosotros queremos ser fieles a Dios y ser obedientes a Dios, ¿cómo podemos obedecer este mandamiento? ¿Es necesario siempre tener un corazón gozoso en cada momento y todo momento y todo? Como dijo Pablo en Filipenses 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. ¿Es posible obedecer este mandamiento? Pues, sí es posible obedecerlo, pero tenemos que entender lo que significa para que no creamos una carga para la conciencia que nadie puede cargar. Entonces, déjenme explicar. Mencioné en otro sermón hace unas semanas que los mandamientos de Dios tienen que ver sobre todo con el corazón. Es imposible guardar todos los mandamientos de Dios en todo momento externamente. No puedo siempre orar y siempre estar gozoso y siempre adorar a Dios y siempre cantar y no puedo hacer todas las cosas que Dios me manda en todo momento. Es una imposibilidad. Entonces, lo que Dios nos manda a mantener en todos los momentos es una disposición interna lista para obedecer o expresarse externamente. Entonces, sí, el cristiano puede regocijarse en todo momento porque Dios nos invita a una disposición interna de gozo, una disposición del corazón. En el corazón debemos tener gozo, debemos estar gozosos en todos momentos. Dios nos llama a una vida interna. Puede ser que no hay una sonrisa en la cara, está bien. Puede ser que no estamos cantando con gozo, está bien, mientras el corazón permanece gozoso en el Señor. Quizás no se ve, quizás no se expresa visiblemente, pero el corazón está gozoso en el Señor. Pero también quiero que nosotros nos demos cuenta de que nosotros podemos experimentar diversas emociones al mismo tiempo. Es posible tener diversas emociones al mismo tiempo. Nuestras emociones no se excluyen mutuamente, nuestras emociones son diversas y complejas y podemos sentir diferentes cosas a la misma vez, al mismo tiempo. Quizás nosotros pensamos al leer este versículo, ¿es pecado estar triste entonces? Pero Jesús lloró y hay mucha tristeza en las Escrituras, entonces ¿cómo puedo estar siempre gozoso y también llorar con los que lloran? ¿Cómo resolvemos este problema? Pues no es un problema si es posible mantener una disposición del corazón y también tener diversas emociones al mismo tiempo. Ustedes conocen la palabra agridulce, ¿verdad? Agridulce, una comida que tiene dos sabores distintos y opuestos al mismo tiempo. Es amargo y dulce al mismo tiempo en una comida, una comida que causa distintas y diferentes y opuestas sabores. Y así también tenemos emociones cuando un niño sale de la casa y se casa. Estamos tristes en cierta manera porque hemos entrado en una nueva etapa. Ya no tenemos al niño en la casa, pero estamos también contentos. El niño está casado y está empezando su propia familia. Estamos sintiendo, experimentando diversas emociones al mismo tiempo porque somos criaturas y así somos. Entonces el mandato en todos momentos regocíjense no significa es pecado estar triste porque es posible estar triste por una razón y estar gozoso en el Señor por otra razón al mismo tiempo sin pecado sin conflicto. Lo importante es que la tristeza no borre, no quite, no destruya nuestro gozo en el Señor. Entonces Pablo no está mandando algo imposible. está mandándonos a una disposición interna que mantiene siempre un gozo en el Señor en el corazón que otra vez quizás no se ve con una sonrisa quizás no se expresa con palabras o canciones pero el cristiano tiene comunión con Dios internamente y por eso tiene gozo en Dios en todo momento todo el día y en toda situación. ¿Cómo es posible entonces mantener un gozo internamente siempre o en todo momento? Si somos tan emocionales ¿cómo es posible mantener gozo y en todo momento regocijarnos? Pues segundo eso es posible porque Dios es una fuente constante de gozo. Dios es una fuente constante de gozo. No se olviden de que estamos hablando acerca de comunión con Dios. Si tienes a Dios en tu corazón quiere decir en comunión con Dios si internamente la vida del alma medita en Dios y piensa en Dios entonces tú tienes una fuente de gozo una fuente constante de gozo en el corazón internamente Dios es la fuente de toda bondad Dios es la fuente de toda bendición Dios es la fuente entonces de todo gozo y Dios es la suprema bendición de todas bendiciones Dios es la máxima bendición no hay nada mejor que él si nosotros tenemos al máxima a la máxima bendición al supremo bien en el corazón tenemos entonces una fuente de gozo una fuente constante de gozo en Dios no hay un momento en que Dios no es bueno no hay un momento en que Dios no nos ama no hay un momento en que Dios no es Dios Dios es inmutable y perfecto entonces mi corazón fluctúa mucho cambia mucho pero Dios es constante Dios no cambia y sus perfecciones me mantienen me sostienen Dios es un una una gloriosa y perfecta fuente de bendición el salmista dice en salmos 73 a quien tengo yo en los cielos aparte de ti nada deseo en la tierra mi cuerpo y mi corazón desfallecen pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre mi cuerpo y mi corazón desfallecen pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Dios es una roca para mi corazón por eso yo puedo tener gozo o estar gozoso siempre en el corazón aun si estoy triste por otras razones al mismo tiempo puedo tener y si tengo a Dios como fuente de gozo fuente constante de gozo en mi corazón la roca de mi corazón y mi porción es Dios a quien tengo yo en los cielos aparte de ti nada deseo en la tierra no hay nada mejor que Dios no hay nada como Dios no hay una roca para mi corazón como Dios no hay una porción para mi como Dios y Dios es así para siempre dice el salmista entonces cuando Pablo nos manda a estar siempre gozosos no significa que tengo que moverme emocionalmente a un estado perpetuo de gozo yo yo no puedo ser la causa de gozo perpetuo yo me entristezco pero Dios sí puede ser y es una fuente o causa perfecta y constante de gozo y si tenemos comunión con él estamos siempre regresando a ese pozo infinito de bendición ese pozo no 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 se seca no no se agota siempre hay agua en este pozo siempre hay bendición en Dios para nosotros Dios es una fuente constante de gozo el pozo de todo gozo es Dios número tres porque porque es que podemos regocijarnos en todo momento pues porque estamos número uno hablando acerca de una disposición interna del corazón es un gozo en el alma segundo porque Dios es una fuente constante de gozo en todo momento para siempre y número tres porque el pacto de Dios no fallará porque el pacto de Dios no fallará les pregunto hermanos que te ha prometido Dios en su pacto cuáles son los términos y condiciones al fin de cada comercial o advertencia en el televisor después del producto hay ciertas cosas que dicen rápidamente términos y condiciones aplican aplican hay condiciones hay letras muy pequeñas que afectan grandemente a una cosa garantías y o no garantías etc si compras un carro o una casa hay muchos detalles y tu bienestar depende mucho de los detalles de esos acuerdos y a veces tu felicidad depende mucho de los detalles si haces un acuerdo con alguien en negocio si es un buen acuerdo para ti un buen contrato para ti sales de la reunión pensando eso es bueno para mi negocio eso es un buen trabajo eso es muy bueno para mi gracias a Dios porque las condiciones son buenas para ti si compras una casa y tienes y es una buena casa y el acuerdo el contrato es bueno te sientes satisfecho a cierto nivel verdad nuestra felicidad depende a veces de los detalles de los contratos de nuestra vida les pregunto que te ha prometido Dios en su pacto Dios ha pactado con su pueblo Dios ha pactado con sus hijos que te ha prometido Dios cuáles son los términos y condiciones con Dios y cómo afectan tu felicidad cómo afectan tu gozo que es el pacto de Dios hermanos en Jeremías 31 o Hebreos 8 que te ha prometido el perdón de tus pecados yo perdonaré sus iniquidades y y me acordaré de sus pecados no más no más me acordaré de sus pecados y yo perdonaré sus iniquidades yo seré misericordioso para con sus pecados dice Dios Dios ha pactado con nosotros que Él nos dará su Espíritu Santo pondré mi Espíritu dentro de su corazón y causaré que anden en mis estatutos dice Dios esos son los términos y condiciones perdonaré tus pecados te daré mi Espíritu Santo causaré que andes en mis estatutos y más podríamos decir mucho más si Dios dice pondré mi Espíritu en ti Dios está diciendo yo estaré contigo estoy contigo yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo dice Dios no hay un contrato mejor que esto porque nosotros no estamos pagando no estamos pagando no estamos trabajando estamos recibiendo por la fe por la fe recibimos y descansamos en Jesucristo si Dios nos ha pactado o prometido en pacto perdón de pecados el Espíritu Santo en nosotros su su preservación y protección y más tenemos una razón para estar siempre gozosos internamente por lo menos claro que sí claro que sí cuando yo era niño a veces yo tenía un juguete pequeño que a mí era muy precioso y me gustó quitarlo de la bolsa y mirarlo y luego devolverlo a la bolsa y luego mirarlo otra vez porque me gusta mucho mirar la cosa preciosa el cristiano puede puede mantener en su en su ropa el pacto de Dios tus pecados te son perdonados en la sangre de Jesucristo cinco minutos después tus pecados te son perdonados en la sangre de Jesucristo cinco minutos después mis pecados me son perdonados en la sangre de Jesucristo el pacto de Dios fortalecido por la perfección de Dios no fallará no fallará entonces el cristiano siempre tiene una razón pues muchas razones para estar siempre gozoso y lo digo otra vez junto con las tristezas de esta vida el gozo que tenemos no anula no cancela las tristezas de la vida nos da gozo junto con las tristezas de la vida Dios no nos abandonará Dios no nos rechazará Dios no nos desamparará el pacto de Dios no fallará y por eso el pacto de Dios no fallará razón número cuatro porque es que es posible en todos momentos regocijarnos como puede ser posible es una disposición del corazón Dios es una fuente constante de gozo el pacto de Dios no fallará y también número cuatro porque Dios en su providencia guía todas las cosas a un fin bueno el obstáculo más grande para este versículo para el cristiano es la tribulación de esta vida el sufrimiento de esta vida las aflicciones de esta vida como puedo regocijarme en todo momento como puedo estar siempre gozoso junto con tribulación aflicción y sufrimiento y más el pecado con pérdida y pecado como puedo yo estar siempre gozoso debemos siempre recordarnos hermanos de que Dios en su providencia guía todas las cosas a un fin bueno Dios en su providencia guía todas las cosas incluso la aflicción incluso la tentación incluso el sufrimiento incluso la pérdida y el pecado Dios en su providencia guía todas las cosas a un fin bueno y eso requiere mucha confianza mucha fe de parte del cristiano para creer que algo que en sí es malo Dios puede usarlo para un fin bueno no no negamos la maldad de la cosa mala es malo pero Dios puede usarlo para un fin bueno eso requiere mucha fe de parte del hijo de Dios tu dolor tu pérdida tu pecado y los pecados de otros Dios puede usarlos y guiarlos para un fin bueno imaginen una un o pues piensen conmigo para un momento en el agua el agua fluye el agua corre así es el agua es lo que el agua hace el agua corre el agua fluye si nosotros derramamos agua aquí el agua encontrará un contorno y correrá fluirá así es el agua el agua hace lo que el agua hace actúa según su naturaleza ahora bien un molinero mira el agua y la corriente del agua y el molinero entonces usa el agua para para mover su molina y luego la molina que hace produce arena o también corta leña y si estudias el agua no vas a encontrar en el agua arena o leña cortada si estudias el agua y solamente el agua nunca concluirás el agua produce arena o el agua produce leña cortada porque el agua hace lo que el agua hace según su naturaleza y no corta leña y no produce arena pero el molinero puede usar el agua para producir esos productos buenos así también si nosotros nos enfocamos en el pecado o el sufrimiento en sí mismo es malo y no puede hacer nada bueno el dolor es malo el pecado es malo el pecado hace lo que el pecado hace según su naturaleza pero Dios como el molinero puede usar estas cosas para producir un fin que no es que un fin que no es imaginable así como el que estudia el agua nunca concluirá que uno puede hacer arena o cortar leña con el agua así también si nosotros miramos exclusivamente en el pecado o en el dolor o en la pérdida nunca vamos a concluir hay algo bueno en esto o esto puede ser usado para producir para producir algo bueno y el cristiano el hijo de Dios tiene que confiar que Dios en su providencia y su sabiduría permite el pecado y permite el sufrimiento en este mundo con el buen propósito de guiarlo a un fin bueno y Dios en su providencia hermanos guía todas las cosas a un fin bueno cuáles son los ejemplos clásicos en las escrituras de este punto hay varios por lo menos tres que casi todos mencionan al hablar de eso el primero es Josué y sus hermanos ellos hicieron ellos pecaron contra Josué muchísimo querían matarlo y lo pusieron en un hoyo no aplaudo no les doy una una muy bien ellos pecaron contra él él pudo haber pudo haberse muerto en el hoyo y luego lo vendieron en esclavitud y mintieron a Jacob y más y más y más pecaron contra Josué muchísimo y Dios Josué mismo dice que Dios usó esto ustedes lo intentaron para el mal pero Dios lo encaminó para el bien para salvar a muchas vidas Dios encaminó así como el molinero el pecado de los hermanos de Josué otro ejemplo es Job quien sufrió mucho pero Dios lo bendijo y el ejemplo de todos los ejemplos ¿cuál es? es la muerte de Jesucristo quien fue asesinado injustamente su crucifixión fue una un homicidio injusto pero Dios lo usó usó la el odio de los judíos y Dios usó la injusticia de los romanos el odio de los judíos y la injusticia de los romanos que combinaron para matar a Jesucristo Dios usó este horrible pecado e injusticia para salvar para salvar a tú a ti y a mí también a todo su pueblo electo su pueblo elegido entonces yo puedo la conclusión es esta yo puedo estar siempre gozoso aún en el medio del dolor aún con pérdida y pecado con aflicción y sufrimiento yo puedo mantenerme gozoso y estar siempre gozoso si yo creo si confío que Dios en su providencia guía todas las cosas a un fin bueno y así quizás estoy triste pero también gozoso al mismo tiempo esto me duele pero confío en el Señor esto me duele pero confío en el Señor y yo sé que Él puede guiar esto y usar esto para un fin bueno hace un año prediqué un sermón acerca de las mujeres estériles de la Biblia y como su testimonio habría sido una una consolación para María en su tiempo y para Elizabeth como Dios usó su su esterilidad para animar a otros nuestro sufrimiento a veces el fin bueno no es para nosotros mismos a veces el fin bueno es para otra persona pero Dios tiene buenos propósitos y fines buenos en su permisión o permiso del pecado y del sufrimiento por eso dice Santiago en Santiago 1 2 al 4 hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales no quedando atrás en nada noten la prueba produce paciencia otra vez el agua no produce arena si no hay un molinero con una molina así también la prueba no produce paciencia si nosotros no tenemos la sabiduría para tener gozo por medio de la prueba o durante la prueba la prueba produce paciencia y la paciencia produce perfección o madurez entonces la prueba en sí es mala pero el resultado es bueno el fin es bueno oh hermanos es difícil aceptar es difícil creer pero es la verdad y que bueno que bueno que no estamos abandonados en nuestro sufrimiento que bueno que hay un fin bueno en el pecado y en el sufrimiento que bueno que Dios puede usar y encaminar la maldad de este mundo para sus propósitos buenos gracias a Dios y gloria a Dios por eso en conclusión hermanos recuerden que esto esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús tú puedes tener un corazón siempre gozoso si tú meditas en Dios la fuente constante de gozo su pacto contigo que es personal y particular y su providencia también su providencia en todas las cosas y así si meditas en esto y confías en esto tú puedes tener comunión con Dios todo el día y así una vida devocional todo el día no solamente los 15 minutos a veces los 15 minutos son útiles para darnos algo para tomar con nosotros durante el día algo que leímos no estoy diciendo no no dediques tiempo a Dios pero estoy diciendo que esos 15 minutos deben ser una herramienta para ayudarnos a tener comunión todo el día lo más importante es la comunión durante el día y les pregunto entonces ¿tienes comunión con Dios? ¿tienes comunión con Dios? te animo a obedecer este mandamiento y estar gozoso siempre por esas razones y más porque encontrarás gozo en Dios y encontrarás gozo en su pacto y encontrarás gozo en su providencia hermanos queridos en todos momentos en todos momentos en los momentos buenos cuando es fácil estar gozoso y en los momentos malos cuando no es tan fácil pero es tan posible estar gozoso en el Señor y te pregunto ¿tienes comunión con Dios? ¿tienes el Espíritu Santo? ¿es Jesucristo tu sacerdote tu mediador? porque si no no tienes comunión con Dios si no has creído en Jesucristo si no te has arrepentido de tus pecados no tienes comunión con Dios Dios te rechaza en tu pecado mientras no no te arrepientes mientras no confías en Jesucristo pero Dios te invita a tener comunión con Él por medio de Jesucristo por medio del perdón de pecados por medio de su pacto ven a Dios entonces ven a Dios por la fe en Cristo Jesús cree en Él y serás salvo y así si tendrás comunión con Dios comunión perfecta comunión eterna estamos con Dios ahora por el Espíritu Santo y estaremos con Dios para siempre en la resurrección Dios nos invita a tener comunión con Él nuestra falta de comunión es nuestra culpa o por incredulidad o como creyentes por también incredulidad pero de otro tipo hermanos Dios nos invita a tener comunión con Él con Él tenemos libertad y acceso entonces gócense estén siempre gozosos regocíjense y también les invito a gozarse de la comunión con Dios aprovecharte de la comunión con Dios enjoy it disfruta de la comunión con Dios es algo precioso es algo maravilloso la comunión con Dios entonces hermanos que Dios nos ayuda por medio de este versículo y los versículos que estudiaremos el domingo que viene a tener comunión con Él todo el día todos los días amén oremos a